Hoy empieza lo que ya se destruyó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana El mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar Aguantea desde el día que ya está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la gurdumbre que no está Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno El oxígeno se fue Oh my God Destinidad Destinidad El oxígeno se fue El oxígeno se fue Aguantea desde el día que ya está No consigo respirar La monea de ese día que no está Cada vez me gusta el punto del mar Para allá para la luz La monea de misterio Que no se nos compañía A dormir sin pretender ¡Lavo! No te compromiso Si pasa en nada Acompáñame a estar solo Felicidades Acompáñame al silencio Echarla sin las palabras A saber que estás ahí Y yo a tu lado ¡Eso, eso, eso! Acompáñame a algo absurdo Y a pasarnos sin contacto En tu sitio yo le voy a reunión Como la gente en la vaga A tu vaga en el corazón Gracias por ver el video.